Hoy vamos a hablar de las elecciones, hoy día bonito día de elecciones acá en Lima. Quiero saber, entre los comentarios digan por quién votaron y más importante, ¿por qué votaron por ese candidato? Por acá, por Surquillo, todo estuvo bien, fue fácil el proceso. Me da pena ver a los militares que tienen que usar la mascarilla cuando ya no es necesario y sabemos que lo usan no porque quieren usarlo, sino porque les dan la orden y eso me parece bien jodido. Si ya todos pueden sacarse, a los trabajadores de las empresas y a los militares deberían darle chance de también quitarse. Pero bueno, ese es tema para otro episodio. Algo que sí quisiera revisar, que me parece extraño y quiero saber sus opiniones, es por qué se sigue manejando el pinche proceso electoral de una manera tan primitiva. Hace unos años, recuerdo acá en Surquillo, había una maquinita. Tú en la maquinita ponías con tu dedo por quién querías votar, te sacaba un ticket, eso lo ponías en el ánfora y tenías los dos medios de contraste, el ánfora y la máquina. Ahora solamente hay el ánfora y qué fácil sería que cambien la caja y pongan otros papeles. Supuestamente hay personeros, pero ¿quién paga a los personeros? Solamente los candidatos que tienen más dinero. Podemos ver, los candidatos que tienen más dinero pueden manejar los personeros, que a veces se prestan también para otras pendejadas, y también son los que te llenan de publicidad toda la calle. Al final, el que invierte más es el que tiene más pantalla y no necesariamente el que es el mejor candidato. Y claro, también la culpa es compartida, no solamente es la pendejada por un lado, sino también es la sociedad que la mayoría no sabe quiénes son los candidatos que están postulando a su distrito y a su ciudad. A veces votamos por el que es más conocido, pero no nos esforzamos en ver quién es de repente uno que no es tan conocido, pero que tiene mejor chance. Obviamente uno no quiere perder el voto. Pero creo que es necesario que aprendamos como sociedad a debatir temas políticos. Hace dos días, por ejemplo, estaba en el gimnasio y le pregunté a una de las tías ricachonas, una de las tías que tiene plata, y le pregunté, oye, ¿por quién vas a votar? Y me dijo, por por qué, pues renovación, me dice. Y yo le digo, oye, mira, mi amigo Carlitos va a votar por Urresti. La tipa casi le saca la mierda a Carlitos. Nunca la había visto tan molesta. Y es innecesario eso. Tenemos que ser más tolerantes como sociedad. Y eso es parte del narcisismo, lo que hablamos previamente. Creer que tu candidato es el que realmente sirve, y no cuestionarte, tal vez yo estoy jodido, tal vez yo estoy mal. Eso es narcisismo, creer que tu candidato es el dueño de la verdad, o el que debería de ganar. Y la tolerancia es algo que se debe de trabajar. Yo he pecado por eso muchas veces, falta de tolerancia. Por ejemplo, ahora hay bastante sol, vine a mi puticleta, y me gusta entrar de frente a mi casa. Y mi vecino justo había parqueado el carrito en frente de mi entrada. Entonces tengo que esperar, vecino, saca tu carro, con el sol me empieza a sudar el ano. Y todo ese proceso de un minuto, dos minutos esperando, en otras oportunidades lo hubiera mandado al carajo por bloquearme la entrada. Pero luego te das cuenta que tenemos que ser tolerantes. Tenemos que, hay cosas que nos joden, pero tenemos que ser más amigables, porque es la única pinche manera de crecer en grupo. Y finalmente quisiera que ustedes compartan en la parte de los comentarios, ¿cuál es su proceso para elegir a un candidato? ¿Por quién ustedes votan? ¿Por el que les cae mejor? ¿Por el que tiene mejor propuestas? ¿Por el que tiene mejor historial? ¿Cuál es la manera que utilizan? Personalmente, mi modo de votar ahora es, no es quien me cae mejor, sino es quien da más confianza para negocios. Así trato de manejarlo ahora. De todos los candidatos, me cae bien este, 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 los tres son corruptos, ok, pero quien da más confianza en los negocios, es como yo lo manejo, pero es porque yo estoy metido en el tema de negocios, ventas. Quiero saber cómo ustedes manejan sus elecciones. Y también, ¿qué opinan de que el voto debería de ser público y no privado? Me parece que sería una gran alternativa para evitar lo que es los robos de votos, así cada uno sabe por quién votó, y al mismo tiempo, como hemos hablado acá en este canal, tienen que existir consecuencias. Si la gente que siempre ha votado del culo, sigue votando del culo, entonces no hay consecuencias. Pero si cada uno tiene un historial de que durante todos tus años has votado por estos candidatos, y estos candidatos siempre la han cagado, al menos personalmente la gente va a sentir, creo que el hijo del culo. La próxima debería de ser más humilde e investigar, e investigar más. Me parece, y esa es mi opinión, que el voto no debería de ser privado, debería de ser público. Obviamente hay riesgo, hay riesgo que después te puedan hacer persecución política y toda la vaina, pero siento que en general sería saludable, y sería más difícil que exista la corrupción y los robos de los votos. Estamos claros que es muy poco probable que realmente siempre salen los candidatos que nosotros elegimos en mayoría. Siempre hay metidas de mano, y buscar técnicas y ser proactivo, no esperar que el país se vaya a la mierda para recién considerarlo, podría ser de ayuda. Algo así como Putin que ha anexado, no sé, el 15% de Ucrania con unas elecciones que no se sabe si son ciertas o no. Algo así siento que se está dando acá en Perú, que se utiliza un papelito y un lapicero cuando existe la tecnología, existen las cámaras, que se podría manejar algo en vivo, pero bueno, en fin, quiero saber sus opiniones, y la bendición para todos ustedes, ya saben, si quieren trabajar conmigo, envíos de suplementos a todo el Perú, josebalta.com, clases de inglés, inglésparacholos.com, y la gente del grupo de inglésparacholos, este martes tenemos nuevamente el puticiero, estamos trabajando en noticias que pasan acá en Latinoamérica, pero las traducimos en inglés, una manera de practicar el idioma, y al mismo tiempo estar enterado de todo lo que sucedió. La bendición para todos ustedes, mucho fluido vaginal de sus vidas, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad, recuerden, este podcast lo encuentran Google Podcast y Spotify, me encuentran como José Balta en español, y en inglés me encuentran como Uncle Balta.